a izquierdo que quiere debutar con gol viene el córner la rechazaron le queda a Pavón al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! ¡De boca! La toma Nicolás mete para abajo se equivocó Nández Nández Cardona la pide Guanchope pica Pavón pica Pavón déjala el gol Pavón para el primero de espina que está ¡Gol! ¡Gol! ¡Aso de boca! De Cristian de Pavón le rompe el arco junto al paro derecho que pase que pase para Pavón de Guanchope señores ¡Gana boca! ¡Gana boca! ¡Gana boca! 29 minutos ¡Gana boca 1 a 0! Irá Edwin va Cardona va colombiano ¡Cardona! ¡Cardona! ¡Gol! ¡Gol! Pareciera boca con más posibilidades de tener una chance más antes del cierre del partido Geis empuja ¡Dale! ¡Dale! ¡Grita! Mete Villa Benedetto para Villa por el tercero por el tercero a Villa desfira Villa ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡De boca! ¡Baila Villa! ¡Baila el colombiano! ¡Baila Boca! ¡Qué pase de Benedetto! ¡Qué devolución! ¡Qué bárbaro señor! ¡Le rompe el arco Villa! ¡La mete Cardona! ¡Se va cerrando! ¡Venía izquierda! ¡Gol! 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 ¡Le va a pegar Villa! ¡Boca quiere para arriba! ¡Va el envío de Villa! ¡Se va cerrando! ¡Gol! ¡Dumagallan! ¡Gol! 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 ¡Teves! ¡Pilla! ¡Si la cambia está Espinosa! ¡Se viene Boca! ¡Quiere el tercero! ¡Quiere el tercero! ¡Teves! ¡A ver en qué termina! ¡Quiere el tercero! ¡Carrito! 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 Almendra, Pavón, Marcas Arabia Va Pavón, para Almendra con este centro Villa para atrás, la baja en el área para Guanchopi, la desviaron Sacaba Sigal y el remate al arco de Pavón Está el descuento de Ávila, ¡Gol! 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 De Boca, de Boca, de Boca, de Guanchope, de Ávila Agarra el rebote y la casó ahí adentro Señores, 38 minutos Ahora Racing 2, Boca 1, que final se nos viene Electric Santechiste Boca, abierto, paladricha, Penuzzi Toca a Gago, Pavón Gira a Guanchope, Villa para empatar, Villa ¡Gol! ¡Gol! De Boca, de Boca, de Boca, de Villa De Villa, de Villa, de Boca Tocaba allí Almendra El envío largo de gol, se la metió para Espinosa Espinosa, largo está, gol ¡Gol! ¡Gol! Espinosa ¡Gol! Dejen de Boca Aparece Vuelve Pérez García para marcarlo Aquí está Mauro Sara te acompaña para dentro Benedetto Amaga para un lado y amaga para el otro Sigue Mauro, de frente está Gago Tocó para Fernando Este es Gago Pica, pipa, pica, pipa, pica, pipa El arquero da rebote Esteves, 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 Esteves ¡Gol! 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 De Boca, sí, el colombiano El colombiano Número 40 en Boca Se viene ver el 19, el uruguayo en Tigre Espinosa que ganó Se viene Espinosa Acompaña a Tevez Espinosa Tevez ¡Gol! 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 De Boca, sí De Carlos Tevez Boca le gana 3 a 1 a Tigre Entró bien, pero muy bien Espinosa Definición de Carlos Tevez Gago Almendra Va Gago Almendra Señores, Bufarini Muy bueno esto de Boca Bufarini El enganche, le da con zurda Bufarini ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca Tiene vía libre Bufarini abierto Cardona Carlitos Lo vio Bufarini Va Carlitos Giró Tevez La deja bien para Mauro Bien para Mauro El centro ¡Gol! ¡Gol de Spinoza! ¡Gol! 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 De Boca De Boca De Boca De Spinoza Que no para nunca de correr Que insiste Que busca Que lucha Gol de Spinoza Tenemos 12 minutos Viene Gago No da respiro Viene Bérez Sánate Va Mauro Va Mauro Cardona Espera el Pipa Por el medio Cardona Cardona ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Cardona 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 Un misil Un latigazo Mortal Señores Junto al palo Derecho Cardona El resultado es apretado Está 1 a 0 Nada más Por eso Pongo la salvedad Allí la mete Campuzano Abrió la cancha Busca ahora Mauro Busca Boca Viene Mauro Va hasta el fondo Canchón en el área ¡Gol! Los presionó Va Maxi Meto al centro ¡Gol! Del Pipa ¡Gol! ¡Gol! De Boca De Boca De Boca Del Pipa De Benedetto De Benedetto Que siempre está Aparece el Pipa Ah, él siempre está Picante Le llega Tranquilo Marcone Campuzano Zárate Zárate Pica Pabón Buena pelota Pabón Centri Gol de Guanchope Pabón ¡Gol! 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 Pedía una Guanchope Se abrió demasiado Pero llega Bebelo Llega Bebelo A ver si lo ven Si lo vio Mauro Zárate 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 Cántalo 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 ¡Gol! 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 Ahí va Tevez Vino al centro Señoras y señores ¡Gol! ¡Más! ¡Gol! Mis amigos Va a ejecutar Darío Benedetto En la bombonera La orden de Silvio Truco Va Benedetto ¡Gol! ¡Gol! Ya en la última chance del partido Allí va Zárate ¡Gol! ¡Gol! Compaño Benedetto Para allá lo veo también Ecuador Alonso Xavi no al centro ¡Gol! 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 ¡Demás! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Una jugada de córner Con el carrito Retrasado Llegó el gol del empate Gana Pavón Ganó Pavón Mita el centro Espera Benedetto Centro ¡Tro se está! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡Sacaron del medio! ¡Remata Mauro! ¡Se desvía la pelota en Carrasco! ¡Sí! ¡Lo pasaba la pelota al jugador Cabral! ¡Ya la tiene por acá Villa! ¡Villa para Guanchope! ¡Va Guanchope! ¡Guanchope! ¡Guanchope! ¡Sigue Guanchope! ¡Mirá Guanchope! ¡Gol! 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 ¡La tiene Campuzano! ¡Gira Campuzano! ¡Va Campuzano! ¡Sigue Campuzano! ¡Juega para Benedetto! ¡Le esco para Tevez! ¡Tevez al arco! ¡De Boca! ¡Gol! ¡De Tevez! ¡Gol! Aquí la tiene Tevez Tevez La cambió para Bufarini Bufarini Centro de Bufarini ¡La buscaba Guanchope! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Le quedó a Guanchope! ¡Mirá los 10 izquierdos por el segundo palo! La pelota viene para Bebilo Bebilo Sigue Reynoso Reynoso Lo hace bien para Nández ¡Va Nández! ¡El centro! ¡Señoras y señores! Quedó otra vez ahora para Nández ¡Nuevo centro! ¡Ahí está Tevez! ¡Gol! 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 Boca muy confiado Tocando y haciendo circular la pelota A veces se olvida de tomar las marcas con más fuerza ¡Qué buena de Nández! Para Bebilo para Villa por el tercero ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Villa y el tercero Boca busca el empate también está Villa para el gol a ver allí va Villa a centro para Ávila ¡Gol! 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 ¡De Boca! Guanchope Ávila la empujó tras la granada está cargado de suspenso levante izquierdo a buscar la Ávila va Reynoso va Reynoso encaró escapó tiró a colocar ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Sup! ¡De Boca! ¡El local! ¡Viene el remate cruzado! ¡Lope! ¡Gol! 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 ¡De Boca! En todo el torneo L'Oreal García lo dirigió en la cancha de River antes de la llegada de Caruso y Ariel Martos cuando se fue Coyete ¡Viene de esto! ¡Tapó Carranza! ¡Nandes! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Nandes! La rúbrica para una goleada que duele Tiempo y espacio de la contra Y acá viene Pavón 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 La cruzó para Guanchope Lo tiene Guanchope ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Ramón! ¡Guanchope Ávila! Y esto tiene Boca La gira ¡Gol! 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 Fabra Ahora con el balón Enquera Fabra La deja cortita ahora Atención que se viene ovando Va al centro ¡Gol! 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 Apareció Mauro Salate El pibe Pavón Que la metió adentro